un niño de 9 años salvo la vida de su madre al negarse a escucharla nadie tiene tiempo para enfermarse con qué frecuencia proponemos el descanso y el tratamiento ignoramos nuestros síntomas o tomamos algún medicamento suave para pasar el día con qué frecuencia pensamos que lo que sentimos no es tan malo y que no necesitamos tomar un descanso o ir al médico porque lo que podría pasar y hay muchas otras cosas que deben hacerse primero así que tal vez irá a ver a nuestro médico en algún momento al final de la semana esta es la historia de kimberly smick la cual se despertó un día sintiéndose mal pero como madre soltera de tres hijos no tuvo tiempo de ir al médico y recibir tratamientos adecuados y mucho menos descansar un poco no podía tomarse un descanso por lo que continuó con su día luchando contra los síntomas que empeoraban cada vez más mientras cuidaba a su hijo recién nacido sintiéndose tan mal como se sentía fue una sorpresa poco desagradable para ella descubrir cuando sus dos hijos mayores llegaron a casa de la escuela que su hijo del medio un niño de 9 años llamado candín estaba siendo un poco más argumentativo de lo habitual si bien todo lo que ella quería era que la escuchara y la ayudara con el bebé para que pudiera tomar un descanso y finalmente descansar después de largo día que había tenido sintiéndose tan enferma como lo estaba él se negó a escucharla y no lo haría dejarla descansar esto fue muy descorcentante para kimberly ya que su hijo siempre había sido muy dócil y servicial especialmente con su hermanito dylan y normalmente hacía todo lo que su madre le decía quisiera finalmente no sólo la dejó descansar sino también comenzó a insistir para que inmediatamente se subiera al auto familiar y comenzara a conducir despertándose enferma kimberly se despertó sintiéndose muy enferma el 2 de marzo del 2017 sentía que sus extremidades estaban pesadas tenía dolores en el pecho y experimentaba dificultades para respirar habiéndose recuperado recientemente de un episodio reciente de neumonía kimberly supuso que sus nuevos síntomas estaban relacionados con esa enfermedad entonces decidió que no necesitaba tomar un descanso de su ajetreado día para ir al médico y recibir tratamiento ya que su condición no era muy urgente trabajo de tiempo completo como madre soltera de tres niños pequeños uno de los cuales era recién nacido kimberly no tuvo tiempo para detenerse y buscar ayuda y habiendo dado a luz recientemente por cesárea una semana antes asumió que alguna combinación de su operación enfermedad reciente y el poco sueño que había tenido mientras cuidaba a su recién nacido causaron sus propios problemas decidió ignorar cómo se sentía siguió con su día y siguió luchando con el empeoramiento progresivo de sus síntomas empeoramiento de la condición kimberly esperó a que sus dos hijos mayores brison de 12 años y candy de 9 años regresarán a casa de la escuela para poder cuidar al bebé dylan por un rato mientras ella descansaba y se recuperaba de la enfermedad sus dos hijos especialmente su hijo mediano candy a menudo la ayudaba con el bebé incluso haciendo biberones y cambiando pañales sin embargo cuando los niños llegaron a casa de la escuela los síntomas de kimberly empeoraron mucho más que esa mañana lo que candy notó rápidamente argumento candy vio a su madre luchando por respirar y agarrándose el pecho estaba seguro de lo que ella estaba experimentando era demasiado grave para dormir sin embargo a pesar de sentir fuerte dolores en el pecho cada vez que respiraba kimberly sigue insistiendo en que sólo necesitaba dormir la siesta candy todavía estaba muy preocupado por su madre y seguía discutiendo con ella diciéndole que tenía que ir al hospital aunque ella insistía diciendo que quería quedarse en casa persistencia kimberly estaba muy sorprendida por el comportamiento de su hijo ya que candy no solía discutir normalmente era un niño dócil que ayudaba a su madre a cuidar a su hermanito dylan y disfrutaba tranquilamente jugando videojuegos con su hermano mayor brinson se preguntó por su insistencia en que debería hacer algo tan drástico como ir al hospital en lugar de simplemente dormir un poco mientras candy y brison cuidaban al bebé tomó el asunto en sus propias manos candín al ver que su madre seguía insistiendo en que sólo necesitaba descansar llevó las cosas un paso más allá le dijo a su mamá que se subiera al auto y comenzara a conducir para que ella pudiera recibir ayuda desafiando sus deseos de que la dejara tomar una siesta fue a buscar su abrigo y sus zapatos se los puso y le dijo a su mamá que tenía que irse candy se fue insistente y no se rindió llamando a su doctor finalmente cuando le quedó claro que candy no iba a ceder kimberly decidió seguirle la corriente llamó a su médico con la intención de programar una cita posterior aún segura de que sus síntomas eran restos de su neumonía y que no había nada de qué preocuparse sin embargo mientras escuchaba a kimberly describir los síntomas que había estado experimentando a lo largo del día su médico se alarmó cada vez más y rápidamente llamó a una ambulancia para ella diagnóstico kimberly fue trasladada rápidamente al hospital con su hijo candín el ambulancia con ella en el hospital se sometió a varios exámenes que demostraron que su estado era mucho peor de lo que había imaginado y su hijo estaba completamente justificando en su existencia en que buscar ayuda de inmediato aparentemente kimberly sufría de una predisposición genética a las embolias pulmonares y después de dar a luz por cesárea el riesgo de que las desarrolladas aumentó embolias pulmonar pero que son las embolias pulmonares esencialmente estos son coágulos de sangre causados por una sustancia que pasa a través del torrente sanguíneo y bloquea una arteria en los pulmones en su caso kimberly smith tenía embolias pulmonares bilaterales en los pulmones es decir coágulos de sangre en ambos pulmones su médico dio sin rodeo que si su hijo no la hubiera impedido tomar la siesta que había planeado probablemente no se habría despertado mejorando posteriormente kimberly fue hospitalizada durante siete días para que su condición pudiera ser monitoreada más de cerca fue dada de alta del hospital con el entendimiento de que tendría que retrasar su regreso al trabajo después de su licencia de maternidad por varias semanas más además los médicos le dijeron que durante los siguientes seis meses continuaría recibiendo tratamiento para sus embolias pulmonares luego de lo cual se espera que haya recuperado su salud por completo héroe kimberly ha reiterado en varias ocasiones que su hijo es su héroe y que es gracias a él que ahora está viva según kimberly su hijo dijo que no se sentía como un héroe pero ahora siente que sus acciones fueron más heroicas y también disfruta leer comentarios amables de las personas sobre lo que les sucedió definitivamente es mi héroe dijo todavía tengo los ojos llorosos al respeto me alegra el corazón saber que mis hijos se preocupan tanto por mí triste resultado normalmente se espera que los padres sepan mejor que hacer en cualquier situación dada y no tomarían a sus hijos muy en serio si intentan converserlos de asuntos de adultos como su propia salud es en esta ocasión sin embargo kimberly ciertamente está agradecida por el desafío de su hijo y sabe que sin él el día podría haber terminado trágicamente si hubiera tomado la siesta dijo hay una buena posibilidad de que hubiera sido un resultado muy diferente dijo uno triste clase de salud escolar pero como sabía candín que la situación era tan grave que justificaba un viaje al hospital aparentemente lo aprendió en la escuela en su clase de educación física de cuarto grado su maestra de salud le describió qué hacer cuando ven a las personas experimentando lo que él vio que su madre experimentó ese día candín le dijo a su mamá mamá mi maestra de salud dijo que si alguien se agarra el pecho de esa manera debería llamar al 911 me voy a poner los zapatos tenemos que llegar a un hospital su profesor fue todo un golpe de suerte de que la profesora de salud de candín una mujer llamada timandi fispatri le hubiera enseñado sobre la embolia pulmonar teniendo en cuenta la falta de conciencia sobre las embolias pulmonales en la población en general así como la alta incidencia de tantas otras afecciones médicas es sorprendente que esta afección se haya enseñado en una clase de salud de cuarto grado bueno da la casualidad de que timandi fispatri había experimentado una vez una embolia pulmonar por lo que decidió describir a sus alumnos los síntomas a lo que deberían estar presente en atención secuelas como se mencionó anteriormente kimberly tiene que esperar seis meses para mejorar específicamente para que sus embolias pulmonares bilaterales se aclaren por completo luego le llevará otros dos años recuperarse por completo de la terrible experiencia sin embargo mientras tanto sus dos hijos mayores candy de 9 años y brison de 12 años estarán allí para ayudar a su madre incluso más allá de lo habitual afortunadamente gracias a candín este incidente terminó teniendo un final feliz bendiciones mis amigos de youtube gracias por llegar al final de este vídeo te invito a que te suscriba y a que active la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y te invito a darle like ya que comentes tu bandera para saber de dónde nos ven y te invito a que te pases por el canal de mi amigo historias ps los enlaces lo estaré dejando en la descripción del vídeo y en el comentario fijado y tengo un vídeo sugerido sabias que el canal que te enseñe te informa a través de historia suscríbete y darte una vuelta por mi canal que mis vídeos y mis historias están buenas sabias que el canal que te enseña y te informa a través de historias y chau